Música 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 Oye mi hermano, primero que nada Ya estamos en vivo Te estoy dando la bienvenida Y no quise No quise empezar esta Esta entrevista Esta entrevista de hoy Sin antes Después de Después de la canción Que le da a inicio al programa Quise dedicar unos segundos A esa pérdida Inirreparable Que sufrimos en el día de ayer Sábado Todos los cubanos A ese gran músico A ese gran cantante Que siempre nos ha representado A Dani Quiero que llegue Nuestro más sentido pésame A todas sus familias Y amigos más cercanos Su equipo de trabajo Es algo bien duro Pero nada Fran Te estoy dando la bienvenida Y gracias por aceptar Gracias por aceptar Mi invitación Mi hermano ¿Cómo estás Fran? Hola 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 Fran Montiel En este momento Buenos días A las personas que están viendo Y a ti mi hermano Mi invitación sobre el fútbol Fue lo siguiente En este municipio de Aliza Entre escuela y escuela Como existe Vicente Perú Y República de Perú Que es la escuela mía Yo siempre de chiquito Siempre me ha interesado El fútbol Siempre he visto La pelota Y entonces Una vez De República de Perú Mi escuela de primaria Iniciaron un campeonato Del mismo municipio Donde ahí participé Y agradezco Esta participación mía Había un profesor Le decimos cariñosamente Papito Vio que tenía talento Para iniciar Una provincial Estar convocado A la provincial Del municipio de Aliza Y ahí empezamos A entrenar Empezamos a Él como entrenador Le interesaste por mí Es un buen sentido Que veía Veía muchas perspectivas En mí Al yo llegar a la casa Le da el comentario A mi padre Y a mi madre ¿No? Le da el comentario Que me gustaba mucho El fútbol Que hay un profesor Que está interesado en mí En llevarme a una provincial Y mi padre ¿No? Mi padre como tal Siempre Como tal deportista Que también es mi padre Digo Vamos a verla Al profesor Que ahí empezaron A conversar Mi padre y él Y empezaron A conversar Sobre mi persona Y cada día Y cada Cada fin de semana Mi padre Me llevaba mucho Al fútbol A través de mi padre Fue un campeón Panamericano ¿No? Al retismo Y a mí nunca me gustó Al retismo Siempre me gustó El fútbol Es lo que más Es lo que más veía Y entonces Ahí fue Entrenamiento Entrenamiento Hasta que inició La provincial Integré El equipo De la lisa Totalmente Me gustaba mucho Alicera base Pero bueno Hacía dos cosas Inicie Alicera base Y lanzarle Ahí empezamos A jugar Partido Tras partido Y mi calidad Se imponía ¿No? Como si fuera Un muchacho Del barrio De la calle Jugando Al taco Y la calidad A superarla Cuando Retiro La provincial Me llega La noticia Que estoy convocado A A una selección Pioneril Provincial Y mi padre Llega la noticia ¿No? Mi madre Es medio curiosa Porque mi madre Siempre me hizo Que yo Me inculcara Hacia un deporte Donde yo Pueda ser Un Un campeón Como ella siempre soñaba Y entonces Ahí Empecé yo A A A Provincia De la Aliza Y Fui a Municipio Como tal Y me dijeron Frank Estaba convocado Para la Presención De Pioneril De Ciudad Havana Eso me Me dio Una alegría Muy Estupenda ¿No? Como así Se alegró Mi familia Y a pesar De todo Mi familia Es una Familia Deportista Y A A Esa Selección De Ciudadana Donde Me Seguí Iniciando Como Tercera base Y lanzador A través De eso Me Incorporé Y me Seleccionaron Para Ciudadana Prevenir 9 Y 10 Años Mi Talento Amar El Playbol Seguía Subiendo Seguía Subiendo Porque Cuando Te gustan Las Cosas Las Cosas Las Haces De Una Forma Muy Espectacular ¿No? Te gusta Es como Si te gusta Aguado Vaquero Y Quieres Ser Vaquero Yo Era Esa Forma Me Me Gusta La Pelota Y Quería Ser Siempre Mejor En Cada Parte Que Yo Hacía Y Así Fue Subiendo Sin Darse Uno Cuenta La Calidad Deportiva Desde Niño Fue Ampliándose Mucho Y Mucho Más En Mi Mente De Ahí Esa Selección Que Hice En Municipio De Aliza Fui A Pioneril Fui A Pioneril Que Se Firtuó En Villagra Actual Sandinito Ok Y Hice El Equipo Ciudadana Hice El Equipo Ciudadana Como Me Destacé Mucho Muchos Están Jugando En Otros Lugares Pero A veces Otros Han Cobido Otras Carreras Me Destacé Y De Tanto Seresaliente Que Pude Ser Sabe Que Cuando Me Día Otra Noticia Más Que Estoy En La Casa Me Dice Frank Está Convocado A Un Equipo Cuba Pro De Ir Voy a Viajar Papi Y Papá Muy Contento Mi Madre Muy Contento Diciendo No Puede Ser Que Tanto Lo Que Tú Sueñas Tanto Lo Que Tú Quieres Las Cosas Se Realicen Y Entonces Ahí Fue Donde Subes Toda Mi Carrera Como Tal Deportivamente De Esta Persona Que Está Aquí Oye Me Frank Y Después De Después De Los Escolares Háblame Un Poquito De Esa De Las Categorías Inferiores 10 12 13 14 15 16 Si Hiciste Más Equipo Cuba Si Fuiste Pelotero De La Calle Si Estuviste En La Espa Háblame Un Poquito De Esa Etapa Tuya Como Pelotero Antes De Llegar A Las Series Nacionales Bueno Si Te Puedo Decir Que Después De Ese Viaje Pionerismo De Diez Años Me Puse Muchas Cosas En La Cabeza Ya El Pedibol Ya Entra Como Aquí Que Dice En La Sangre Y Me Puse A Hacer Mucho Apodo De Mi Padre Aunque No Era Subeporte Pero Sabía Sabía Como Entrenador Sabía De Como Ella Siempre Soñó Y Mi Familia Mucha Poder La Familia Es Muy Fundamental Para Mí Te Puedo Decir Que Después Inicie El Ciudadana 11 y 12 Me Escogieron Para Otro Eventos Más Y Gracias A Esta Trajectoria Mía Me Viene A Mi Casa Por La Noticia Más Que A Trave Un Gran Excelente Y Producor Felipe Valvería Viene A Mi Casa A Proponerme Que Entra La IE Ahí Entré La IE Y Nada Yo No Quería Estar La IE Como Somos Muchachos Siempre Somos Cadejeros De La calle Que Nos gusta Siempre Estar Con Los Amigos Y Esas Cosas Pero Bueno Mi Madre Siempre Siempre Ahí Apoyando Esa Estuve Cuatro Años La Die Donde Siempre Tuve Un Talento Muy Enorme Donde Conocí A Un Gran Persona Gran Profesor Agustín Ávila Que Me Dio Los Pasos Como Piche O Que Entré Como Piche No Entré Como Jugador Entré Como Piche Me Vieron Mi Talento A Partir De 12 Y 12 Como Lanzador No Entré Como Jugador Si Tenía 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 Mucho Mucho En La Pelota Y Entonces Esa calidad Me dio Entrar A La Die Tuve Bueno Tengo Bueno Resultado Esas Cosas Pero En El Entre Provincial Y Esas Cosas No Hino Run Juego Perfecto Muchas Cosas Tenía Esa Calidad Esa Calidad Se Impulso Y Entonces Entré A La Die Cuatro Años Y De Cuatro Años La Die Pude Ser Ciudadana Escolares Como aquel Que dice Escolares De Ciudadana Hasta Hasta Que inicié Un poco Más En El 15 16 Inicié Un poco Más En 15 16 Fui Con Invitado A Los Orioles Como Niño Por El Talento Que 16 Con Unos Grandes Grandes Compañeros Míos Como El Suárez Muchas Personas Como Irai Chirino Los Imahua El 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 Muchos Muchos Que Eran Mayores Que Yo Con Un Año Tenían Mucha Calidad Mucha Calidad Y Éramos Uno Éramos Muchos Éramos Un Compañeros Ahí Conocí Muchos Muchos Personas Mayores Que Yo Como Tal Que Me Iniciaban Y Yo Veía Siempre Es Bueno Ver Las Personas Que Están Adelante De Y Entonces Estuve Y Fui A Presenciación De Equipo Cuba Después Terminé La Escolares Pero Bueno Ese Tiempo No Pude Ser Ese Equipo Cuba Me Parece Tenía Un Poco El Brazo Lanzado Y Había Otras Personas Otros Jugadores Problemas Por Arriba Y No Pude Ser Equipo Cuba Primer Año 15 16 Ya Después El Último Año Si El Último Año Si Me Puse A Lograr Mi Meta Y Alcance Alcanzar Ese Equipo Cuba Primero Juegos Escolares Bueno Con Mi Gente Mi Canceloría Como San Pena Ya Está Hidro Tatinada Y Se Bahía Muchas Personas Muchas Personas Que Acordar Y Saludarlo Por Estas Partes Por Aquí Inicie Equipo Cuba Fui Al Mundial De México Y Tuve Buena Buena Actuación Aunque Las Cosas No Sabieron Bien No Comimos Lugares En Esa Categoría Ya Después Inicie Me Dieron Mi Candidato Como Tal Iniciamos Una EPA Nacional En V Empezar Yo La EPA Provincial Empecé La Espa Nacional Con Talento De Aquel Tiempo Ubeniles Personas Mayores Quedó Un Año Y Primer Año Como Tuvimos 6 Meses Fue Era Como Una Base De Lo Que Podía Hacer Un Ubenil Para Equipo Cuba Que Bien Frank Háblame De Ese Primer Año Tuyo Háblame Ahora De Ese Primer Año Tuyo Cuando Llegas A Industriales Un Sueño Hecho Realidad Para Todo Pelotero ¿Qué Fue Para Ti Esa Experiencia Tu Primer Año Y Ser Novato Del Año Me Escuchas Bueno Te diré Que A A De A Los Industriales Cosa Que Uno Siempre Imaginaba Desde Que Estaba Uno En La I Estaba Viendo Los Industriales Estaba Viendo Pelotero Buena Calidad Pelotero Buena Calidad Cuando Yo 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 Una Meta Que Ni Me Lo Creía Pero Bueno Como A uno Le gusta El Béisbol Todo Se Impone Todo Se Impone Cuando Yo 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 Venir Mío El 2003 Que Así Había Hecho Yo El Jugador Más Valioso De aquí Hispano El Cano Proponiendole A Estados Unidos Una Final 17 Poncho En 7 Y Hortelce Y Ahí Donde Me Convoca A mí Al Equipo Nacional Por Un Mes Invitado Después De mis Vacaciones 10 Día Vacaciones Ya Me Incorporal Al Equipo Nacional De Intercial Como Aquí Que Dice Y Me Dice Cuando Llego A La Selección Industrial Después De mis Vacaciones Me Dice Enfrente Estamos Buscando Hace Tiempo Para Ir A Selección Nacional Y Cuando Eso Llego A Selección Nacional Por Un Año Por Un Mes Fui Por Un Mes Después Derezo A Equipos Industrial Ahí Conozco Muchos Buenos Peloteros Que Decía Esto Es Un Sueño Llegar Equipos Industrial Ver La Calidad De Muchos Pero Bueno Siempre A través De Buenos Consejos De Muchos Mayores Y Bueno Y Ver A Un Gran Amigo Mio Gran Amigo Mio Y Hermano Que Había dado Primero Mira Esto Así Esto Asado Ya Estamos Juntos Y Aquí No Hay Juvenil Aquí No Hay Quince Y Se Estamos Juntos En Esta En Esta Ornada Y En Industrial Me Sentí Muy Orgulloso Orgulloso Y Porque Fue Lo Que Yo Hecho En Toda La Tractoria Mía De Muchacho Y Entonces Llegar Industrial Y Ser Campeón Campeón Nacional Innovado Todo era Por paso Me Enfoque En Participar Y Ayudar a Ese Equipo Grande Que Hoy Por Hoy Lo Es Y Siempre Lo Será Y Hacen Novaro Del Año Un Orgullo Para Mi Un Orgullo Para Mi Familia Llegar Hacen Novaro Del Año Después Tuve Buenas Participaciones Gracias Director Padre Amigo de Vicente Angrada que me dio esa oportunidad y gracias a buenos entrenadores de picheo, Julio Romero el Osei, que siempre conversé con él, siempre hablamos de muchas cosas, de planificaciones físicas, llegué a ser ese piche, ese talentoso piche que iniciaba desde los juveniles, toda su trayectoria, hasta llegar a ser en los industriales, no va a haber daño campeón nacional que eso se ve poco, ser campeón innovado el mismo año, y llegar a la cima, ¿entiendes? muy orgulloso de los compañeros míos de tener muchos talentos delante de mí Javier Martí, muchos consejos de Javier Guevara teníamos un buen equipo y por la parte del picheo, ¿para qué? yo verle esos piche, Javier Martí Javier Guevara, el el francilés bueno, los veteranos René de Pim el queso, está ahí Tati Coyazo Ibañez pero bueno, los más jóvenes sí, como como el Castillo que era un año más lo que yo, y ve como ellos se impulsiva se da la expulsiva la mente hacer su talento y eso yo quería también hacerlo por eso logré, eso ese año logré muchas cosas muchas cosas, verdaderamente que ver personas así quedan todo por el terreno azul yo inicié esas cosas Fran llegas llegas a los equipos Cuba fuiste campeón en Atenas en las Olimpiadas de Atenas cuéntame para ti que fue ese otro sueño hecho realidad e integrar el equipo Cuba cubano con esas estrellas alrededor tuyo cuéntame para ti que fue esa experiencia Bueno, te puedo contar que que después de tantas celebridades de que hay campeón nacional y te llamen para una selección nacional yo puedo decir que que era un logro de mi carrera solamente estar en una selección nacional y puedas representar Cuba puede ser que has llegado a algo a algo importante con una muy temprana edad solamente tenía había cumplido 19 años había cumplido 19 años y entonces eso yo me llegué aquí mi papá muy orgulloso bueno mi madre que hace 19 años en estos momentos no la tengo ya no estaba pero bueno ya era un campeón lo que ella quería hacer yo le fui un campeón ya era campeón nacional y me tocaba otros logros más y esto siempre está en la mente alcanzar esos logros a través de una persona que siempre quiso y quiere y soy lo que es alguien que quiso y es ahora selección nacional ahí cuando vi esos talentosos piches que yo de inicio de inicial decía no puede ser lazo no puede ser está palma vera muchos muchos piches talentosos yo decía que estoy haciendo aquí cosa que tú haces sin mirar sin mirar lo que está pasando y estás dejando a ras y entonces llegué y hice una buena gira una buena gira europea una buena gira de volapón lancé muy bien no me importaba nada solamente era lo que me gustaba lanzar y al cero era buscar tu tu puesto entre entre 10 piches buscar tu puesto entre 10 piches y así fue desarrollándole hasta que llegué a Atenas llegar a Atenas realmente no tuve tanta participación como novato no es que no creía en mí sino que yo estaba dispuesto siempre pero bueno como tal el novato es novato cuando hay muchos piches que hayan mucha calidad y hayan mucho tiempo en el equipo cubo son los que más pichean bueno tuve una participación nada más que fue contra Italia la participación parece que tenía ansia yo de lanzar tenía hambre de lanzar como decimos a un buen cubano lancé con Italia dos cines esos dos cines pude proponer que lancé súper bien cinco ponches y un rol de acción ya de ahí estaba loco de seguir lanzando pero lo demás experiencia lo demás experiencia se me acercaron como lazo como pamba tranquilo novato que hiciste un buen trabajo pero ya se estaban acercando las cosas las cosas buenas entiendes yo estaba preparado para todo porque cuando uno está enfocado para saber las cosas estaba preparado para todo llegué alrededor de todos estos piches y quedamos campeón cuando quedamos campeón yo dije esto es un sueño ya podemos decir que soy el campeón que tanto mami decía me pusieron la corona besaba yo la medalla esa y yo decía esto no puede ser cierto son muchas cosas en este 2004 2003 2004 que muchas personas quisieran tener y yo he logrado a través de mi talento fue una experiencia muy bonita una experiencia muy bonita una experiencia de compartir con con los mejores aquel tiempo de deportistas cubanos del béisbol y lograr un sueño hecho realidad porque realidad fue aunque hace ya mucho tiempo y me sentí muy orgulloso no podía creer no podía creer que yo fuera primer año mío novato el año campeón nacional y campeón olímpico en esta selección cubana increíble Frank mi hermano volviendo a las series nacionales fuiste un pitcher en tus primeros años con una velocidad exorbitante súper rápido creo que Frank Gontier sufrió una lección que ya nunca volviste a recuperar esa velocidad de tus inicios tuviste que acudir a otros recursos como control más lanzamientos háblame un poquito de eso bueno si era de inicio siempre ha sido un pitcher rápido un pitcher rápido y cuando llega a un nivel alto tu calidad tu calidad se pone un poco más la velocidad crece todo crece esa lección esa lección mía fue una lección que realmente fue la provincia muchas personas dicen que la lección fue no por acceso de lanzamiento acceso que matan a los piches no, no, no así no así eso fue bueno esa lección me hizo acudir a hacer otro piche otro piche un poco más inteligente esta lección sube 2007-2008 a través de un juego provincial no es como las personas dicen y ganan que a los piches le matan el brazo bueno si eres piche principal o eres piche cabecera de un equipo cuba o cualquier equipo de este tiene que hacerlo todo por tu equipo es como todo en el equipo cuba se ve mucho eso que siempre el piche de este es el que más lo pone es lo que pasa pero bueno esta lección viene a través de de un juego provincial aunque las personas puedan decir no ya tengo un juego provincial que tuvimos que acudir a un juego provincial por perder ese año de industriales 2007 el campeonato todo el mundo fue provincial nada no le he dicho eso eso es una responsabilidad que tenía que prepararme mejor y viene la lección la lección me dio a entender cuando estaba la preselección de industriales que el brazo mío ya me olía tenía un dolor en el hombro en la parte del manguito rotador era como si fuera una U que cuando tú lanzabas ahí venía el golpe ¿no? era un músculo que tenía inflamado y ahí es donde me olía entonces al doler busca otra posición más para lanzar y hacer un poco más de cabeza tenía que pensar un poco más el control como tal siempre lo he tenido nunca no me he dicho el control siempre ese mi primer objetivo era el control entonces tuve acudir a pensar un poco más acudir a pensar un poco más tuve una baja total de mi obesidad por dolencia por dolencia ya no era el mismo piche pero si era el piche que siempre he pensado ese sí lo puedo asegurar ya a través de eso tuve ese año el 2008 que como era piche era piche del equipo nacional quería seguir pichando quería seguir pichando quería seguir lanzando sabiendo que no podía sabiendo que no podía vino a través de olimpiadas un primer equipo cuba un clásico mundial pero inicié 2008-2009 y no podía no podía la verdad y tuve que a mitad de temporada tuve que retirarme yo pienso que si a través de un buen descanso cuando inició los ojos ese dolor ese golpe que mi brazo sufrió a través de dolencia si hubiera doble un tiempo yo podía recuperar esa obesidad de nuevo bueno así lo hice un tiempo tuve 6 y 8 meses en mi casa después de terminar una mitad de temporada 2008-2009 y me pude recuperar me pude recuperar así con tuve tener maestría deportiva como aquí que dice maestría deportiva de un piche y pensar un poco más inicié 2009-2010 y pude ganar pude lograr pero hice una buena preparación en 2011-2012 hice una buena preparación hice una buena preparación con el O6 ya Julio Romero no estaba una buena preparación con el O6 que siempre he estado y siempre me ha apoyado y con y con un gran piche que hoy en estos momentos no están con nosotros Luis Felipe Díaz que me apoyó mucho en esa preparación cuando inicio muchas personas muchas personas no podían creerlo muchas personas no podían creerlo porque me vi en la preparación con una velocidad que no podía que ser siesta bueno así inicia la cena nacional cuando inicia la cena nacional primer partido Fran Montier 2011-2012 con Santiago Cuba ya la había pichado Santiago Cuba en la Altillana de Acero en la Altillana de Acero había pichado para el Mundial de Cuba y lanzó y ahí los santiaderos oye Fran Tafro Fran Este y los otros cuando inicio esa cena nacional gracias a Felipe gracias a esas personas que me apoyaron muchas en esa preparación empieza la primera recta 89 días ya estaba subiendo la recta lancé ese partido me recuerdo que estaba muy enfocado y gané sobre todo gané que la persona con el equipo contrario decía eso no puede ser Fran Montier como él era el Altillana Acero ahora en inicio no puede ser pero pude alcanzar la velocidad 92 días y hice el escena gané ese partido y me sentí muy contento de que no me sentía nada nada me sentía pero bueno ya era hermano te puedo decir que ya era como casi tres años una pérdida mía de velocidad de ahí en ese momento verdaderamente la velocidad mía ha estado exilando así máximo 90 millas 89 millas con un buen descanso que es lo que me que me dio entre huevo y huevo yo pichaba ya cada siete cada ocho días y pude recuperarme pude recuperarle esa velocidad no era la de antes no era la de 96 95 millas ya no era esa de donde tú en dos cines mantenías la velocidad equivalente de 91 a 93 94 millas cuando empecé en los chales como novato en 19 años pero bueno ya tenía un poco de velocidad un poquito más de respeto cuando pierdes velocidad ya no te respetan no te respetan tanto pero si tenía esa redactoria de la mentalidad como decimos nosotros esa maldad inteligente y ya así fue como pude recuperar la velocidad sin un tipo de problema sin un tipo de dolor a pesar de todo estoy estoy en una buena velocidad que bueno mi hermano háblame un poquito con el mejor receptor que han sido muchos que te han recibido que te has sentido en series nacionales o equipos Cuba si bueno cuando yo yo inicié cuando yo inicié eh eh estar de mes una persona con mucho talento mucho talento y con con mucha inteligencia atrás no lo conocía cuando es no lo conocía lo conocía como tal de vista porque se enbaló era compañero mío un año menor Oscar Mesa y me sentía bien pero ya a través de toda mi carretera deportiva mi queche siempre había sido Frank Camilo pero como todo Frank Camilo no había llegado primero a la cena nacional y me sentía muy bien y me sentía muy bien con la termesa me sentía muy bien con la termesa porque te hacía pensar te hacía pensar también con otro queche como otro queche estaba en el tiempo eh yo era que agarraba yo era que te hacía pensar en un calentamiento antes de iniciar un antes de iniciar la labor que te correspondía que aquel tiempo era cerrar a través de la termesa tuve buena buena actuación buen buen desarrollo pensante que me dejó llegar a a iniciar ya como arioli bueno ya después sube Frank Camilo al equipo industrial ya está en los metros pero sube al equipo industrial y ahí empezamos a hacer un tim tim yo y Frank Camilo siempre nos hemos ayudado súper bien siempre la mentalidad siempre ha sido la misma ya él sabía lo que yo tenía de pichar saludos para Frank Camilo Morejón que está presente mi respeto y mi salud siempre para él y para su familia y entonces nosotros siempre estábamos en en sintonía siempre estábamos bien siempre había una química entre receptor y piche a pesar que era un poco un poco más agadero algunas veces pero ya ha cogido bastante fundamento ha cogido bastante fundamento sí sí lo puedo decir así porque somos buenos amigos somos buenos compañeros a pesar que ya no estoy pero me sentía muy bien con Frank Camilo ya 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 Ander Mesa no estaba ya en equipo Cuba siempre había un excelente receptor Ariel Pestano ¿entiendes? que yo no tenía tanta química como Ariel Pestano porque como era piche de poco y no era piche muy de mi provincia como tal pero sí también arrapé un poco de maestría deportiva como pensante de Ariel Pestano un excelente hecho para mí siempre lo respetaré y como lo respeto pero toda mi trayectoria deportiva ha sido con con Frank Camilo siempre ha sido con Frank Camilo siempre por lo que ha cogido un poco más de maestría y yo por hoy se me puede decir y lo digo que uno de los mejores queches o puede ser el mejor queche actualmente de este país así mismo de los queches te puedo decir mucho mucho más pero siempre es el que el que tú andas con él claro Frank háblame para ti si quieres cuál ha sido tu mejor director o con el que más Frank Montiés ha sentido más cómodo en Series Nacional o Equipos Cuba bueno te puedo decir que para nadie es un secreto para nadie es un secreto que que el director que el mejor me ha sentido ha sido con Revisión tan grado con quien yo inicié y tuve cuatro años o seis años de temporada con él y siempre te da la mayor la mayor confianza a pesar que han pasado muchos directores en equipos iniciales en estos 16 años que yo tuve de temporada en la escena en la escena en la escena yo puedo contar de esos 16 tuve como ocho años ya con estos estos últimos años el último año estuve con él tuve ocho años con Angra ocho años con Angra siempre con la mejor simpatía la mejor confianza del mundo siempre me da esa confianza con todo respeto a todos los directores han pasado tenía una buena confianza también con Javier Méndez tenía tenía buena confianza también con con Vargas a pesar de que que en ese tiempo no estaba no estaba bien de tener yo mismo la confianza porque estaba en un proceso de adaptación con con el man fue fue normal con el man fue una cosa normal una cosa normal porque estaba lesionado y a través de eso no me quería pero bueno a través que no me querían en industrial yo te digo que que gracias al colectivo de mi equipo siempre me con el director que he pasado yo de 16 temporada que voy a alcanzar en luchar y también en equipo ha sido cuando ya ya ha dicho háblame un poquito háblame un poquito qué piensa Fran Montier qué le falta al equipo industriales para que vuelva a ganar otro campeonato que hace 10 años que no gana todo es temporada todo lo pensamos igual en sentido muy particular el equipo industrial le pienso que le que le hace falta concentrarse un poco más a cada cual para alcanzar ese campeonato tiene muchos talentos muchas personas jóvenes que que le que le gusta mucho jugual tiene esa esa disposición para para quedar campeón para sentir esa camiseta pero hay que concentrarse un poquito más pienso yo en cada partido en cada cosa yo pienso que que le hace falta un poco más de concentración un poco más entiendo porque tiene buenos 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 arretas buenos deportistas ahí en este momento que realmente a todos los quiero a todos los considero como grandes talentos que tiene el equipo que siempre ha tenido pero en estos momentos como estoy un poco afuera no me dice que la gente le dice no hace falta picheo pues bueno si no están los veteranos están los que tienen que estar y con eso hay que resolver el problema claro el problema se resuelve por lo que no están se resuelve por lo que están ahí en estos momentos como mismo los jugadores de cuadros ellos tienen que resolver ese problema alguien tiene que ser líder y cuando hay un líder todos somos líder y si no hay un líder ahí que pueda caminar que pueda echar para adelante a ese equipo no darlo de director hazlo entre nosotros mismos porque nosotros siempre hemos hablado entre nosotros mismos no vale director no vale entrenador de picheo no vale nadie vale solamente creerse que todos aunque haya un líder alguien que te apoye Magueta era un líder Tabar era un líder Rubiré era un líder alguien que siempre había que seguirlo yo pienso que el líder somos todos si lo creemos que podemos edar un campeonato y concentrando un poco más es lo que queremos el picheo es un picheo joven de mucho mucho talento solamente hay que creerse que cada cosa que ellos quieran hacer hacerlo como debe ser los jugadores los jugadores siempre están ahí siempre hacen hacen las cosas a través del picheo como deciste si el picheo es un cero los jugadores saben que tiene que hacerle carrera el piche eso lo viví mucho yo entiendo yo lo viví mucho no porque sea la primera figura a aquel tiempo ahí pero siempre los jugadores cuando hay un piche ahí que está puesto para vencer la partida los jugadores siempre hacen todo lo posible porque el picheo gane Frank una pregunta que se hacen muchos ¿por qué te fuiste tan tempranamente de las series nacionales? bueno si ya veo que esa pregunta se está haciendo mucho por los comentarios están están en la propaganda del día de hoy yo decidí me equipo industrial un equipo que amo que respeto y que ha sido 16 años de temporada de mi vida en mi profesionalidad como como deportista ¿no? como veibolista mucho más como lanzador decidí por por cuenta propia no decidí por nada decidí porque como aquí que dice nunca una retirada a tiempo no es cobardía me fui porque porque veía que mi talento mi talento ¿no? mi el sacrificio que estaba haciendo no me lo estaba respetando no hablo de equipo industrial hablo que todo el mundo siempre quiere llegar a a a la cima ya los tres últimos años los tres últimos años yo daba una buena imagen yo ganaba 8 perdía red ganaba 9 perdía 2 echaba equipo adelante echaba equipo adelante yo no decidí esta salida de industriales por los industriales no llevamos los industriales soy azul hasta ahora siempre he sido azul me fui porque no veía no veía no veía que mi que mi mi resultado se me premiaba algo de equipo cubano no se me premiaba ese es el problema todo todo deportista siempre quiere que respere su talento que respere su resultado entonces picheo para luchales picheo para esta capital picheo lo más fundamental para mi familia y para mí y veo que al final no no entra no convoca a un equipo nacional y por qué será si ahí están los números ya me entiendes no no tiene nada que ver que uno vaya con rato vitalia vuelvo y repito hay muchas personas que hoy por hoy me hacen me hacen esa pregunta y yo le digo padre yo le digo que me fui no solamente de equipo mundial porque no sino que no respetaban mi mi resultado vi que no respetaban mi resultado y me fui y yo cada resultado cada deportista hay que respetarlo no importa la edad lo que importa es lo que importa es el resultado que uno haga porque lo primero uno hace uno por mí por la familia después ese público que llenamos ese estadio y por la camisera rubiste y entonces cuando tengan en cuenta es una selección aunque esté con rato sigue pichando porque nosotros no paramos de buscar ese logro de victoria porque en Italia yo seguí pichando seguí pichando a ver si yo encajaba o me amaban a una selección nacional que me pueden decir la velocidad si la velocidad estaba bien la velocidad es tarde que hoy por hoy está el resultado siempre estaba entonces si aquí no respetas tus resultados te decepciona te decepciona porque realmente puedo durar 20 años de industrial duré 16 dándole mucha satisfactoria a ese pueblo de la capital a esos seguidores del equipo industrial sobre todo para mí que soy muy omisivo y para mi familia pero todo el mundo quiere llegar a que deprimen el resultado que ha hecho por su primero por el equipo y después por los otros yo me decepcioné yo me decepcioné claramente no premiar mi resultado por eso fue llegué a mi 104 victoria y hasta aquí y pensar en otras cosas pensar en otras cosas en otro mundo en otras cosas la vida es así todo tiene un límite todo tiene un final aunque te sientas aunque te sientas que puede más porque juventud tengo pero tengo otros métodos tengo otra forma de pensar si aquí no te da respeta entonces que pasa hay que buscarlo te da respeta tú mismo en la casa o te da respeta ayudando a crecer mucho te da respeta a crecer ayudar a muchos talentos de niños de 10 años 12 años que también es lo que hago y enseñarle todo lo que tú has trascendido eso mi hermano eso solamente por eso por los industriales yo te digo la verdad yo en la vida y quisiera que siempre estuvieran en los en los actos de de todo Frank te voy a hacer esta pregunta que se deriva de la otra es lo que te puedo decir Frank creo esta pregunta es un poco difícil me la respondes si quieres o no si mañana un compañero tuyo de equipo siendo Rudy Tabare cualquiera fuera el director de industriales y te dijera Frank olvídate del equipo Cuba necesito necesito tú necesito tú como pitcher necesito tú como pitcher que vengas al equipo industriales y me lances una temporada para apoyar la causa la causa azul estarías dispuesto siempre estoy dispuesto a lanzar es lo único que te puedo decir pero he tomado decisiones muy propias y yo siempre respero mis decisiones entiendes para decirte que me disculpe todas las personas me están viendo mi grande amigo que yo sé que el día de mañana pueden ser directores pero verdaderamente siempre he respetado mis decisiones y yo pienso que lo que me queda a mí no sé es buscar otro destino pero no vuelvo a lanzar aquí en industriales soy azul ya ves llevo una camiseta que hace años hace años esta camiseta me la dijeron a mí una vez se la dijeron a muchos compañeros míos de equipo industrial y todavía la tengo todavía la tengo pero verdaderamente yo respero mucho mis decisiones entiendes la decisión es tanto baja porque si no lancé el año pasado que también me lo pidió Angrada me dijo padre hace falta tú me piché este año y yo hasta aquí Angrada hay decisiones uno se toma uno tiene que respetarlo a uno mismo uno propio no es por nada no es porque no quiera pensar yo siempre toda mañana me levanto a hacer mi gimnasio hasta más estoy en el náutico y haciendo gimnasio en la arena en todo ahí con golpe de asma preparándome porque aquí es que hice y corro y todo y tengo un deseo de pichar pero tengo otros otros planes tengo otros planes verdad y lo siento de los industriales siempre voy a ir al estadio a apoyar a cada muchacho pero la decisión es tanto más la decisión es tanto más verdaderamente son 16 temporadas y 17 pasas que el fanático el público yo mismo estoy convencido que claramente hice todo franc es lo fundamental que lo puedo decir pero no regreso sinceras palabras háblame del juego más importante de tu carrera deportiva uno de los partidos más importantes de mi carrera deportiva donde inicié un partido final contra Santiago de Cuba porque aquí es que dice todo es Santiago de Cuba a pesar que tengo familia de Santiago de Cuba inicié un partido y hasta el último último bajo terminé ese partido una alegría tremenda una alegría tremenda y pichar contra uno de los mejores piches que ha pasado por esta pelota cubana Ormán y Romero es una decisión muy tomada muy tomada por ese gran director que nosotros siempre tenemos de Vicente Angrada hombre y amigo y me dio la pelota te digo porque estaba a él para poderle darle la pelota y él inició conmigo inició conmigo hasta el último momento cuando ese batazo Maeta de Borrón él es el séptimo y fue hasta la malla y le dio todo ese Guillermón cierren la compuesta para que nadie se vaya que aquí se acabó todo ese partido se puso tres por una y él es el séptimo y le dio ese no se lo van a mi león y nadie se lo van para decir este es uno de los partidos más importantes de mi vida ya iniciando como abrigor en el equipo azul ahí Frank ya casi para terminar quién y por qué el expreso de la lisa jajaja según la pregunta una pregunta que que literalmente ni yo sabía que era el significado del expreso del expreso para decir que era de todo corazón ¿no? y entonces cuando era industrial la primera persona que viene hacemos entrevistas yo cariñosamente le digo a mi padre Andy Vargas Andy Vargas cariñosamente y con un tremendo respeto que tengo hacia él y hacia su familia me viene a hacerme una primera entrevista y entonces muchos tenían apodos tenías apodos Deniz Suárez el caballero mucho 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 tenían apodos y él viene y me hace una entrevista sobre mi carrera deportiva y al final me dice ¿cómo te gustaría que te pusieran? yo nada mi nombre y él me decía oye yo tengo un apodo para ti porque he visto en estos principios tu resta es enorme y entonces veo que después cuando termino un partido cierro un partido que llega a la casa y me dice mi padre no mi amigo mi grande amigo que tengo aquí en mi barrio me dice así que el expreso de la lisa hermano ¿de dónde sacaste eso? ¿qué cosa es el expreso de la lisa? entonces ya cuando tú ya tú dices el expreso de la lisa ¿qué impuso de eso? no pare la cojo te pusieron el expreso de la lisa de Havana de Havana Santiago y eso es cosa ¿eh? entonces llevo a una preparación industrial y yo veo a Andy y Andy yo digo Andy viene directamente me dice dígame el expreso Andy dice acá ¿qué cosa es el expreso? compadre el expreso es entonces tú sabes que tenemos muchos jugadores alrededor ahí mismo equipo industrial y me dice ah el expreso es un cafero que tú eres y yo y ahí me pongo yo y Andy yo y Andy empezamos a a compensar Andy no lo puedo poner no sé el león azul o otra cosa que es el expreso compadre ahí es donde Andy yo así el expreso es algo fuerte es como un tren entiende que va a una velocidad enorme que no tiene quien lo pare ah bueno entonces vamos a dejarle el expreso ya me ha bautizado Andy en estos 16 años de temporada que tuve industriales como el expreso de la lista y solamente era porque tenía una gran velocidad que no era 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 invariable en la vida real y entonces Andy Vaca que tanto respeto y siempre estamos conversando me bautizó como el expreso aliza del equipo industrial oye Frank esa es toda la anécdota que te puedo decir mi hermano sobre este servidor que está aquí que está todo el mundo conoce como Frank Montiel y el expreso mi hermano casi casi para terminar te voy a hacer una pregunta un poco un poco difícil me la respondes si quieres o no que cambios te gustaría ver en series nacionales en nuestro béisbol para que subiera la calidad para volver a alcanzar esos planos estelares que hemos perdido que cada vez somos malos los resultados en la arena internacional que cambios te gustaría ver en nuestro béisbol y buenos talentos en Cuba aquí hay que dejar que el que quiera jugar el cubano deportista cubano el pebolista cubano que quiera jugar en este país dejarlo jugar siempre respetando también la base que tenemos aquí porque por algo nosotros tenemos una cena nacional ¿me entiendes? una cena nacional donde que se destaque tenga que estar en la cena nacional pero todo lo que quiera jugar aquí que haga una selección no importa la calidad donde juegue y deben de jugar solamente respetar los derechos también del mismo deportista que está aquí que por algo hace un rendimiento para jugar al equipo nacional y el que ven que era igual aquí que venga así sube un poco más el nivel nadie se va sin buscar un nivel más propio ¿me entiendes? yo pienso así el que va y viene y pueda jugar en el Cuba para subir el nivel de la pelota cubana que bienvenido sea siempre respetando siempre el deportista que está aquí y el que se destaque que haga el equipo de Cuba eso es lo único que puedo decir de verdad de corazón pues si no mi hermano equipo de Cuba de 2007 no van a así mismo de 2007 no van a y de 2015 no porque yo estaba ese equipo de Cuba en Rottena no van a tampoco yo pienso que hay que buscar el nivel de todas partes más que tenemos buenos deportistas aquí pero todo el mundo anda buscando su nivel en otros lugares es como todo para el equipo de Cuba y esta pelota sea buena oye mi hermano creo que esta transmisión ha sido como dice la canción a puro dolor debido a a la conexión y debido al tiempo ahora mismo en La Habana que no es el no es el más idóneo pero nada para terminar algún mensaje y algunas palabras que le quieras dar a tus fanáticos bueno te diré que gracias a ti mi hermano por esta entrevista ya te lo vi y te mandé un mensaje también que me disculpe la persona aquella que mandó a mis fanáticos a mis seguidores que siempre están en cualquier parte de toda Cuba aquí mismo de La Habana de cada esquina y del mundo a todos a todos en general a todos en general en el mundo porque lo he vivido también he vivido a España y hay muchos seguidores he vivido a Italia hay muchos seguidores cubanos que han visto toda mi trayectoria deportiva y yo por hoy a donde quiera que voy me reconocen yo realmente le doy muchas gracias que me sigan siguiendo con mucho afecto mucha honestidad le digo gracias por por darme esa oportunidad de seguirme siguiendo en todas partes donde yo pueda estar y que aquí siempre hay un azul un azul que nunca 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 ha pensado en en defraudarlo en un en un instante de su carrera gracias a todos nuestros seguidores y a este programa que verdaderamente es muy bueno porque lo sigo y veo muchas muchos comentarios verdaderamente gracias y que sigan y sigan apoyando industriales que es un equipo grande un equipo grande y y nada muchísimas gracias el día de hoy en esta tarde de domingo para todos ustedes de todo corazón mi hermano yo te estoy dando te estoy dando la gracia de mi persona en particular y de la página industriales azules de la capital por aceptar esta invitación nada muchas gracias gracias y suerte en tu carrera deportiva y que no termine que no termine sea aquí en otro lugar sea de pelotero sea de entrenador pero queremos seguir viendo a ese pitcher talentoso ayudando a nuevos talentos ayudando a cualquier equipo pero queremos fuerte queremos fuerte en acción un abrazo grande brother y muchos éxitos en tu vida futura que no termine y que no termine perdonado dejar en tu tierra No, 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 no. No, 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 no.